canal definiciones y relatos enigmáticos relato larimar la piedra de atlantis la piedra semi preciosa larimar es única en el mundo y sólo se encuentra en la hermana nación de la república dominicana el estadounidense edgar kaiser también conocido como el profeta durmiente a finales del siglo 19 predijo que en poco tiempo se encontrarían unas piedras de color azul las cuales contendrían la información y la energía positiva de los atlantes estas piedras azules empleadas correctamente ayudarían a sanar el cuerpo y a evolucionar más rápido el alma humana estas piedras azules en la antigüedad fueron empleadas por los sabios atlantes los cuales habitaron en la desaparecida atlantis la finalidad de estas hermosas piedras seria para ayudarnos a llegar más pronto hacia una nueva era espiritual donde la muerte el dolor y el sufrimiento quedarían atrás edgar kaiser se decía que tras el hundimiento de la atlántida hubo sobrevivientes de la nobleza de atlantis los cuales salvaron gracias a sus enormes arcas una parte de las piedras azules en las cuales unas de ellas guardaban información muy valiosa para ellos y otras las usaban por su mística energía positiva para sanar el cuerpo y el alma humana algunas de esas piedras azules llegaron a egipto gracias a tot un sacerdote atlante el cual había sobrevivido junto con otros del hundimiento de atlantis este habitaría en la tribu de que en en el antiguo egipto donde sería considerado un dios ahí civiliza a esta tribu y funda rápidamente una importante colonia la cual tiempo después daría origen al poderoso imperio egipcio tot fue el constructor de la gran pirámide de guisa erróneamente atribuida al faraón keops en esa pirámide tot inicia a hombres electos en la enseñanza de las tablas esmeraldas y en la técnica secreta para curar y obtener información a través de las piedras azules gracias a lo anterior mucho tiempo después moisés siendo príncipe de egipto aprendió lo anterior después de la liberación del pueblo judío de egipto había dos enseñanzas que profesaba moisés la primera era la enseñanza de la iluminación basada en las piedras azules y la segunda enseñanza eran los diez mandamientos las piedras azules fueron sacadas por moisés del templo de osiris cuando aún era príncipe de egipto llevándose éstas cuando partió a su exilio antes de liberar a los judíos los diez mandamientos fueron escritos por el mismo dios en dos tablillas de piedra y entregados a moisés en la resplandeciente montaña del sinaí la biblia nos habla de los diez mandamientos pero guarda silencio respecto a lo que moisés hizo con las piedras azules se dice que éstas eran guardadas junto con los diez mandamientos en el arca de la alianza poco tiempo después tal como lo predijo edgar kaiser en 1916 los pobladores del lugar localizan las piedras azules las cuales los dejaron altamente sorprendidos por su belleza y energía positiva que desprendían haciéndole sentir una gran paz interior por lo anterior dan aviso al sacerdote dominicano llamado miguel domingo fuertes loren párroco del lugar este entiende la importancia de ese gran descubrimiento por lo que solicita al gobierno de la época permiso para establecer una mina la cual beneficiaría con trabajos y fuentes de ingresos a la comunidad pero su solicitud fue denegada no fue sino hasta el año de 1974 cuando el yacimiento de piedras semipreciosas del arimar fue descubierto por el médico dominicano miguel méndez y un miembro estadounidense llamado norman reeling perteneciente al cuerpo de paz la cual era una agencia independiente del gobierno norteamericano gracias a esto los trabajos de explotación de la mina comenzaron en el año de 1976 se ha comprobado que este mineral es único en el mundo y que produce una vibración enérgica y a la vez armónica la cual estimula los chakras del cuerpo humano logrando gracias a esto estabilizar el sistema nervioso y devolviendo a las personas depresivas y enfermas la alegría de vivir gracias a lo anterior es utilizada para la fabricación de joyas excepcionales larimar es la piedra del bienestar por excelencia los expertos recomiendan llevar la piedra en un dije colgante o simplemente lo más cerca posible del cuerpo para estimular las energías positivas que nos ayudarán en el día a día a dominar el estrés y la tensión así como a alejar las energías negativas de nuestro entorno en el año 2011 la piedra semipreciosa larimar fue declarada piedra nacional de la república dominicana y en el año 2018 se estableció el 22 de noviembre de cada año como día nacional del larimar gracias por ver mis vídeos dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal y recuerda siempre que la piedra semipreciosa larimar es un regalo orgullosamente dominicano para el mundo agradezco al hermano dominicano ángel fidel por darme a conocer la existencia de esta piedra de atlantis saludos desde méxico a todo el hermano pueblo de la república dominicana